... Eva Negro es presidenta del comité organizador de este 62 Congreso de la SEF. Eva, ¿qué está siendo desde el punto de vista logístico lo que no te deja dormir? Hola Javier, pues esta mañana la lluvia, de repente Madrid amanece lloviendo y aunque es muy necesaria, pues nos ha descolocado un poco los horarios porque el tráfico en Madrid siempre es un poco inesperado y entonces nos ha tenido en vilo con la llegada de autoridades para el momento de la inauguración. Porque estamos en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y esto ahora mismo respira SEF. La verdad es que yo no he visto fallos, por lo menos que haya apreciado, enhorabuena. La verdad es que me imagino que habrá detalles, interioridades, pero hay, por ejemplo, un detalle llamativo. Tú llevas una acreditación del Congreso, me estabas contando antes la cantidad de acreditaciones de ese tipo que ha habido que hacer. Pues hemos emitido 1.700 acreditaciones que corresponden a un número de congresistas alrededor de 1.300, ciento y pico ponentes, unos 150 ponentes y el resto son acreditaciones para la prensa, para la industria farmacéutica, para las autoridades. Entonces ahora mismo han circulado durante el día en el Palacio alrededor de 1.700 personas. Es que esto es una ciudad en pequeño, es como si fuera la alcaldesa de un municipio español. Nosotros nos reímos mucho diciendo que es la gran boba. Sí, es verdad. Ha sido como organizar un evento científico, por supuesto, pero que tiene también sus partes de encuentro entre todos los compañeros. Entonces hemos cuidado el detalle de tener espacios colaborativos, de tener espacios de relax, tener alguna actividad también lúdica con todos, que será esta noche en el Circo Price. Y de esta manera que el encuentro sea profesional, pero también muy humano. He visto además que hay mucha gente, tanto en las plenarias como en los talleres. Da la sensación de que habéis hecho una oferta bastante a la altura de la demanda. Pues sí, era un tema importante pulsar qué era lo que querían los congresistas. Hicimos una encuesta el año pasado, en el momento en que nos designaron como organizadores del Congreso, para ver cuáles eran las inquietudes. Y poder responder a todo el espectro de profesionales, porque aunque todos somos especialistas en farmacia hospitalaria, hay muchísimo abanico de especializaciones y de tareas. Entonces hemos hecho un congreso pensando en que cada uno sintiera su propio congreso. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que siempre despierta expectación es la de los premios. Nosotros no vamos a desvelar aquí nada, entre otras cosas porque yo, por ejemplo, no lo sé. Para los premios habrá que esperar al viernes, pero por detrás de los premios están, por ejemplo, la presencia de ponentes. Has hablado de más de 100 ponentes. Esa selección de quién viene y qué cuenta también debe ser compleja. Pues sí, es compleja y muchas veces primero elegimos el tema. Una vez que elegimos los temas de los que íbamos a hablar, los itinerarios, se hace una búsqueda bibliográfica para ver qué profesionales están trabajando en estos campos. Y luego ya empieza lo que es el contacto directo, uno a uno, hasta que se componen todas las mesas y todos los formatos. Los cursos, los talleres, los encuentros con expertos. Y la SEF tiene prestigio en este campo. Me imagino que no habrá mucho ponente que no quiera venir, sino todo lo contrario. Mucho ponente que quiere venir se queda fuera. Muchas veces es difícil, es difícil buscar porque a lo mejor encuentras más de un profesional dedicado al mismo tema. Y el criterio de selección, pues muchas veces no es sencillo. Pero es verdad que la farmacia hospitalaria española está en un nivel importante. Estamos participando en congresos internacionales con reconocimiento. Y ahora mismo, bueno, la especialización de los farmacéuticos en programas internacionales, los BPS americanos, pues somos los segundos del ranking. Oye, una última pregunta que tiene que ver con algo que has dicho al principio, el networking. Yo también me he fijado que por aquí están los congresistas hablando mucho. ¿Qué es lo que pasa en esas acciones de networking? ¿Intercambio de información? ¿Colaboración para futuros proyectos? ¿Qué es lo que suele pasar? Pues lo hemos ligado y ha sido el motivo de todo el año el tema de redes, porque es una de las tres R's de nuestro lema. En esta sala de redes que hemos querido que fuera un espacio de intercambio, pues hay profesionales que están ayudando a tareas como crear la marca personal, cómo promocionarse o cómo aparecer en redes sociales con perfil profesional. Bueno, distintas iniciativas en el nivel de la comunicación, porque es un aspecto importante, que también por eso tú nos estás ayudando. Encantado. Porque nos faltaba un punto de visibilidad y un punto de estrategia de comunicación para el exterior, sobre todo. Y de hecho, una prueba del éxito de la parte de redes es que todo el mundo ya en este congreso habla del congreso 62.0 y punto. Y punto en la entrevista. Oye, Eva, feliz congreso, que vaya todo muy bien y enhorabuena por la parte que te toca. Muchísimas gracias y a vosotros por colaborar con nosotros y enseñarnos. Gracias. 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 Gracias.